Taboos de Ofunmeji No debe de ser avaricioso, para evitar humillación, vergüenza y fortuna no consumada. No debe de comer o vender a cara para evitar contención con los ancianos de la noche. No debe de ser arrogante para evitar vergüenza y fortuna no consumada. No debe de usar hiloque hecho con bronce para evitar la falta de respeto con la familia. No debe de usar lagartija ni camaleón para cosa alguna, para evitar fortuna no consumada. No debe de casarse con dos esposas dentro de la misma casa para evitar desastre matrimonial. No debe de aparecer sucio y desarreglado para evitar fortuna no consumada. No debe jamás pensar, hablar o hacer maldad para evitar perder el respeto y fortuna no consumada. Posibles nombres para los hijos de Ofunmeji Barones 1. A Gellimica la riqueza me rodea 2. A Wolola el honor pertenece al lago 3. A Deyeri la corona corresponde a la cabeza 4. A de Tutu la corona es confortable 5. O la Sein del honor está bien establecido Hembras 1. A de Tutu la corona es confortable 2. O la Sein del honor está bien establecido 3. Oduyemi Odu me corresponde 4. Oduyiyodu produjo estos 5. Ifadadere Ifadrae todas las bondades 6. A Yeroju el mundo está establecido 7. Mime Mime Marazwayo 1. O way过 Omeyas 2. Moyas Anten 2. U Portal 8. Para Su 4. 2. 4. Omo Las 4. ¡Suscríbete!